Paco, para las personas que este 4 de julio van a salir, claro ahorita todavía tú no estás en posición de inclusive de invitar a que voten por ti porque pues viene apenas un proceso en el que los delegados elegirán entre tú y la otra persona que está en la búsqueda de la candidatura ¿Tú qué le quieres decir a los guerrerenses que quieren volver a votar por los mismos de anteriormente que duraron 70 años en el poder? Pues mira, que nosotros somos una nueva generación de políticos que hemos tenido errores muchas veces a causa de la inexperiencia pero que a final de cuentas pues en esta oportunidad que nos dieron algunos de nosotros como tu servidor pues ya trae una experiencia detrás que definitivamente debe hacer la diferencia yo recuerdo en las administraciones anteriores que no se preocuparon por atraer recursos económicos para convertirlos en programas hoy es una diferencia muy palpable y muy grande esa diferencia bueno pues estuvo a cargo del Departamento de Desarrollo Rural que me tocó dirigir creo que esa va a ser la diferencia importante de que venimos personas que aceptamos nuestras propias debilidades y que estamos dispuestos a cambiarlas y a mejorar con mucha transparencia, con muchas ganas, con mucho entusiasmo porque más allá de buscar el puesto para recibir un pago, un recurso económico tenemos un interés por nuestro pueblo, por nuestra gente y queremos trascender dentro de ella es muy importante para mí que al término de los tres años mi familia, mis amigos se sientan orgullosos de haber tenido un presidente que realmente hizo la diferencia y que es parte de una nueva generación de políticos en el municipio de Guerrero y como lo comentabas más de 6 mil apoyos son el testimonio de una administración que trabajó enteramente por la gestión y para los gobernados Claro que sí, apoyos que iban desde algo muy pequeño hasta pies de casa que bueno pues que se hicieron 375 y que los conseguimos por medio de asociaciones como la Asociación Gilberto, la iniciativa privada entonces pues todo eso es un antecedente de que sabemos trabajar es un antecedente que nos da credibilidad y nos da la pauta para poder hablar de que podemos hacer mucho por el municipio Finalmente Paco, si no lograras que los delegados te dieran esa confianza, ¿te sumarías al equipo del doctor Valdés? Yo soy panista y ser panista es un... Compromiso No es un compromiso, es un estilo de vida, es un estilo de vida en donde nuestros objetivos personales y nuestras aspiraciones quedan en segundo plano, en segundo plano a la organizacional, al bien común Claro que me sumaría, aun si me ganara con un voto yo estaría sumado a la campaña de mi compañero porque pues eso, esa enseñanza la traemos muy dentro Pues te agradecemos mucho tus palabras, en breve podremos con el favor de Dios pasando esto bueno pues ya creemos como candidato que nos des una nueva opinión y pues que la gente de Guerrero y la gente que nos sigue a través de la página de internet larazonenlinea.com escuche tus propias propuestas Yo te agradezco mucho Armando y estamos aquí a la orden para servirles y bueno pues aquí te espero ya con el favor de Dios y con el apoyo de los delegados cuando sea candidato Muchas gracias Para La Razón en Línea, Armando Chávez Gracias